Música Música Ay, 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 no Música 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 Cuando nos tocó mi mamá En mi abuelo En mi abuelo Música Añalos Música Emendamos Que me convirtian Si otonda, pesa nga vizanamona yo Baby boo, oza nasona lite nini Nalukatamba sana landela bakondisyon yoso Marohana maini, mambele, mamoto Tell me just I wanna know Uko wapi nyambie Sina subira, give me way way up I'm looking for my baby 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 Come on baby Na kutafuto mpezi I'm looking for my baby I'm looking for my baby All time I think of you My future wife, give me an appointment Sokewlobina bimina landiyo I'm looking for my baby Nalukatamba sana landela bakondisyon yoso Nalukatama papuna sala bilo guandeke Uko wapi nyambie Sina subira, give me way way up I'm looking for my baby 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 Yeah, come on baby Na kutafuto mpezi I'm looking for you Nakutafuto mpezi I'm looking for my baby 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 I wanna be your I wanna be my soul Gracias por ver el video